Vamos a hablar del cuadro político, Gabriel, pero antes de eso, de las inversiones que se conocieron hoy del Partido Socialista, tema en el que fuiste a Intracaule a través de redes sociales. Voy a leer algunas cosas. La incoherencia de la dirigencia del PS es insostenible, dices tú. Otra cosa, lo de PS es desolador. Otra más, la mesa del PS parece más una junta de accionistas que un partido político. ¿Cuál es el cargo que le hace exactamente al PS? Porque invertir la plata que uno tiene legítimamente obtenida, como es en este caso, no es por sí y ante sí simplemente un pecado. A ver, en primer lugar, yo quiero manifestarles mi respeto a toda la militancia socialista de base, a todos los dirigentes y dirigentas que a lo largo de Chile hacen un trabajo al interior del Partido Socialista con la convicción de que un Chile más justo es posible. También a todos quienes han creído en el proyecto del Partido Socialista que sin ser militantes han votado, apoyado a Ricardo Lagos, a Michelle Bachelet, con la esperanza de que es posible en Chile terminar con las injusticias que se acarrean de hace tanto tiempo. Pero claramente el Partido Socialista en su elite dirigencial no representa eso. Y lo que vimos ayer, el hecho de que el Partido Socialista tenga inversiones en empresas como Soquimich, como Costanera Norte, como, perdón, Vespucio Norte, como Pampa Calichera, como AESGENER, creo que representa una contradicción y una incoherencia que es insalvable. Y habla de la profunda colonización que existe del empresariado hacia la política chilena. Yo creo que acá hay un choque de principios que no se puede soslayar, que no se resuelve con declaraciones respecto de cómo se administra el patrimonio, tal como lo hizo la mesa directiva del PSA, a eso me refería con la apelación a la Junta de Accionistas. Y que acá es importante distinguir de quienes han creído en un proyecto socialista y además por la memoria de un partido con tanta tradición como el socialista y por su gente, por Michelle Peña, por Carlos Lorca, por Ricardo Lagos Salinas, una serie de dirigentes que hoy día no están con nosotros porque fueron asesinados y que se han jugado a la vida por construir un Chile más justo. Y eso, lo que ha hecho el PSA en estos últimos tiempos no está la altura. ¿Qué ves tú ahí? ¿Ves corrupción? ¿Ves desproligidad? ¿Ves un error? ¿Cómo han admitido ellos que van a corregir, enmendar? ¿Qué ves? No, esto no es un error. Esto es la naturalización de que la política y el financiamiento de la política se puede hacer mediante empresas que están incidiendo directamente en cómo se mueven las relaciones públicas en nuestro país. Hoy día tenemos una serie de empresas que han utilizado canales no democráticos para de manera oscura incidir en las políticas públicas. Pero esto es una vida distinta, Gabriel, porque cuando, claro, la empresa privada compra en Chico Meya o intenta adoptar, secuestrar, financiar, en fin, a parlamentarios yo entiendo, pero esto es otra cosa. No, son maneras diferentes. Esto es, que compras acciones pensando en rentar porque tú tienes un dinero que rente, ¿no es verdad? Y eso no implica que la directiva de esa empresa pueda eventualmente dirigir los pasos parlamentarios, no mucho menos. No, pero es muy contradictorio que si tú estás tratando de mantener la solvencia financiera de un partido, lo inviertas en empresas cuyos intereses puedas afectar con las políticas públicas que tú dices defender. Entonces, si tú como Partido Socialista defiendes valores, como en su declaración de principio, de que hay que superar el capitalismo, en los términos en que ellos lo plantean, y estás invirtiendo a la vez en empresas que no hacen más que profitar de un sistema que es profundamente, desde mi punto de vista, profundamente injusto, como el tema de las concesiones de las carreteras, como el problema que tenemos en Alto Maipo, con el proyecto Alto Maipo de Aesgener, como el caso de las mineras, de Soquimit, de Pampa Calichera, que además se coluden entre ellas, es de una inconsecuencia que no tiene. Lo que puede pasar, Gabriel, en un escenario como ese, perdona que te interrumpa, tiene que ver con que, claro, a mí como Partido Socialista puede interesarme que mi plata rente y por ende puedo verme tentado a favorecer legislativamente esas empresas de tal suerte que su resultado operacional gane más plata, digamos. Habría que probar si eso pasó o no pasó antes de acusar o no. Es que esto no es un problema... Ahí está el conflicto de interés. No, no, el conflicto de interés es previo. El conflicto de interés es previo a que se produce la colisión de intereses. El conflicto de interés es cuando se generan... Uno trata de evitar los conflictos de interés para que no nos veamos enfrentados a una situación en donde se tenga que optar por el bien público o el bien privado. Y el problema del Partido Socialista... ¿A la que no ocurra? Sí, pero el problema del Partido Socialista yo creo que es mucho más profundo. Tiene que ver con los principios y con las convicciones que se defienden desde el seno de un partido político. El tema ético. Y por eso... Pero más que ético, porque yo no me siento como un sacerdote para juzgar la ética y condenarlo en nombre de nadie, digamos. Lo que sí a mí me revienta, la verdad, y me indigna, me violenta, es ver que un partido con una tradición tan rica como el Partido Socialista, que defiende principios de izquierda, que está en teoría, aunque yo creo que hace mucho tiempo dejó de estarlo, por superar el sistema capitalista en Chile, al final era parte del mismo modelo y eso que ya era bastante evidente, se evidencia de una manera mucho más grotesca con los antiguos.